11 oriente-sur todavía pero como se pueden ver están construyendo lo que va a ser el nuevo tramo de este lugar y habían empezado por el lado poniente ahora es el lado oriente ahorita están empezando con lo que es este pedazo lo cual parece ser bastante hay un pequeño tramo que está entero pero no tardan en removerlo para construir uno nuevo ah 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 ah